¿Qué es la Antropología del Riesgo? Estamos trabajando, analizando problemas ambientales desde hace muchos años. Una de las áreas en las que nos centramos es la Antropología del Riesgo y la vinculamos a las problemáticas de las poblaciones en territorio. Cabría agregar que desde nuestro programa tenemos varios proyectos en los cuales estamos estudiando esta problemática de Antropología del Riesgo y cuestiones vinculadas a los territorios y al medio ambiente en función de los impactos que causan determinado tipo de actividades neo-extractivistas como la explotación de hidrocarburos, las represas hidroeléctricas, los proyectos turísticos, minería. En términos de cuestiones ambientales, nuestro trabajo parte de un marco teórico, experimental que vamos armando, que nosotros llamamos el materialismo poshumano. Desde ese punto de vista, nosotros analizamos desde un paradigma relacional la manera en que todas las formas de existencia, de alguna manera, van generando mundo, van formando mundo, van produciendo formas de existir, los mundos donde existen y también la sensibilidad a partir de la cual esos mundos se expresan. El programa en el que participo y que dirijo de hace tiempo es precisamente nominado el de coproducción de conocimiento. Esos contextos, ya les digo, en su momento interdisciplinarios, pero ahora ya con una pluralidad de actores sociales que, al margen de que es un formato ya de científico muy extendido, tiene una centralidad muy grande en los estudios del ambiente y del clima. Y en este momento estamos desarrollando un proyecto 2 sobre educación ambiental en función de pensar un cambio de paradigma hacia un ambiente sano, digno y diverso.